ah salí con mica ah podemos hablar la mica ¿cuál es mica? esta ah rubia no se me bloquea el celular amigo la rubia que asco que olor que tenes amigo amigo que olor no posta mire vómito eso que olor que asco amigo sabes que es francis que olor le tenes sin la boca no hay dentrifico en la casa que no va a haber dentrifico hay 5 distintos amigos me vieron cara a vomitar que asco me vieron la moto que asco amigo se lo fue un eructo fue un pre vómito un pre vómito no amigo que asco amigo no asco 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 o asco